Buenas tardes, la intensa tarea de decenas de hombres que luchan por frenar la gigantesca inundación en Chía, al norte de Bogotá, comenzó a dar resultados. Soldados, policías, socorristas y obreros lograron detener el desbordamiento del río Bogotá, que esta semana volvió a inundar una amplia zona. Noticias Caracol, más cerca de los damnificados, está en directo desde varios lugares de todo el país. Vamos inicialmente al municipio de Chía. Juan Jacobo Castellanos, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola, Luz Helena, muy buenas tardes para usted, para Andrés, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Como ustedes lo pueden ver a esta hora, hay paso para todo tipo de vehículos por la carretera que comunica a Chía con Bogotá, aquí en inmediaciones del Puente del Común. En las últimas horas, los hombres de la policía, la CAR, el Ejército y la Administración Municipal han logrado sellar y levantar este jarillón que ustedes logran ver en cámara y que permite que no se siga saliendo el agua del río, que ya ha inundado una vasta zona de la Universidad de la Sabana, aquí en el norte de la capital colombiana. A esta hora estamos con el señor secretario de gobierno del municipio de Chía, el doctor William Tamayo. Señor secretario, bienvenido a Noticias Caracol. Cuéntenos cuánto ha bajado el río en los últimos minutos. En las últimas horas tenemos que el río ha bajado aproximadamente unos 12 centímetros, situación que nos empieza a tranquilizar un poco. ¿Qué les han dicho sobre los pronósticos del tiempo en las próximas horas? Es posible que llueva, pero tenemos que en la cuenca del río no ha llovido en estos momentos. Ustedes saben que cuando llueve sobre la cuenca se demora mucho en bajar, entonces nos va a dar un margen de tiempo para seguir trabajando en el levantamiento de jarillones. Ustedes ya sellaron aquí un boquete en uno de los jarillones que nos mostrábamos ahora a los televidentes en Noticias Caracol, pero por la parte trasera, es decir, ya prácticamente llegando a la Autopista Norte, hay varios huecos todavía. ¿Cuándo? ¿En qué momento aspiran ustedes a tener esto sellado? Aspiramos tener eso sellado de hoy para mañana. No son boquetes como tal, sino sitios donde el río definitivamente rebosó el jarillón, por lo tanto lo estamos subiendo y reforzando. Bueno, señor secretario, le voy a pedir unos minutos que nos acompañe, porque nuestro compañero César Sánchez en este momento está sobrevolando esta parte de la sabana de Bogotá en un helicóptero de la Policía Nacional. César nos va a mostrar cuál es el panorama desde el aire sobre esta situación, gravísima situación que se vive en Cundinamarca. Buenas tardes, pues a esta hora nos encontramos sobrevolando el municipio de Chía, donde la Policía Nacional realiza trabajos en la Universidad de la Sabana, que en las últimas horas se rompió en jarillón por el río Bogotá y volvió a quedar inundada. A esta hora, el paso, como ustedes lo pueden ver, es muy lento por esta zona, donde la Policía Nacional con la Policía de Carabineros realiza trabajos para habilitar el paso por este sector, en la sabana de Bogotá. La Policía Nacional, el Ejército, realiza trabajos para rehabilitar los jarillones que se rompieron en las últimas horas. Desde el municipio de Chía, sobrevolando la sabana de Bogotá, César Sánchez, Noticias Caracol. Bueno, aquí, con esta motobomba que ha sido instalada en la Puente del Común, en las últimas horas se están extrayendo cerca de 60.000 litros cada minuto, litros de agua que tienen totalmente anegada el sector de la Universidad de la Sabana. Esta extracción de agua se está llevando, esta agua servida, prácticamente al cauce normal del río Bogotá. Lo que aspiran es, más o menos, en unos 10 días, tener absolutamente desembalzada esta agua que inundó esta parte del norte de la capital del país. Es toda la información que les tenemos desde, a esta hora, desde el municipio de Chía. Vuelvo con ustedes a estudio. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan Jacobo, muchas gracias. En minutos estaremos en directo desde San Miguel de Sema, en Boyacá, donde se vive una difícil situación. Vamos ahora a Santander. En la zona, se encuentra, en la zona de pescadero, se encuentra Oscar Gerardo Hernández. Situación a esta hora, Gerardo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí la situación y las noticias son muy buenas en el sector de pescadero. Primero, porque ya está, por completo, el puente con el que van a tratar de rehabilitar el paso en la vía entre Bucaramanga y Bogotá. Y segundo, porque a esta hora, los funcionarios de las concesiones viales y las autoridades que están, en estos momentos, tratando de solucionar toda esta situación en pescadero, ya tienen listo el paso restringido por donde fueron evacuadas las personas que quedaron atrapadas aquí en medio del derrumbe. Yo voy a mostrarles rápidamente por acá. Mire, por este paso, que construyeron en cerca de 48 horas, los funcionarios de la concesión vial, fue por donde evacuaron a las personas que tenían aquí más de tres días esperando. Saludable a ustedes, teniendo en cuenta que llevan varios días acá esperando para poder pasar. Esta noticia puso a celebrar a decenas de conductores que estaban atrapados en la vía Bucaramanga-Bogotá y que fueron evacuados de la zona gracias a un paso provisional. La alegría, sí, la emoción que ya uno se va para una parte donde haya al menos dormida, porque durmiendo en los carros es muy difícil. Con horarios restringidos, se habilitó el paso aquí en el sector de pescadero, en la vía entre Bucaramanga y Bogotá. En solo la mañana, más de 300 usuarios de la vía se han visto beneficiados. El mayor de la policía, Juan Carlos Pinto, quien está al mando del operativo de tránsito en la zona, dijo que la vía está habilitada, pero con restricciones. Se está regulando el paso tanto de Bucaramanga hacia Aratoca como de Aratoca hacia Bucaramanga para tratar de sacar completamente y darle esa oportunidad a los usuarios de la vía que puedan transitar libremente. A esta hora, ingenieros militares trabajan en el ensamblaje de un puente que permitirá la reapertura de la vía. Y precisamente en este punto, en donde estamos ubicados, es donde va a quedar instalado el puente tipo militar aquí en el sector de pescadero. Dicen que en aproximadamente tres o cuatro días podría estar el puente listo para que se use por parte de las personas que necesitan viajar entre Bucaramanga y Bogotá. Esta es toda la información en el sector de pescadero. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Oscar Gerardo, muchas gracias. En medio de conmovedoras escenas familiares de tres de las víctimas de la avalancha, sepultaron esta mañana a sus seres queridos en San Vicente de Chucurí. Ahí está Daniel Pedraza. ¿Cómo avanzan las labores de búsqueda de las otras víctimas? Bueno, pues la búsqueda no ha parado aquí en San Vicente de Chucurí por parte de los organismos, precisamente el rescate de la policía, la defensa civil y obviamente la misma comunidad, quienes según información de últimas horas, pues siguen buscando desde anoche en turnos de cuatro horas, río abajo del río Sogamoso para ver si dan pues con el paradero de cuatro las personas que aún permanecen desaparecidas. De otra parte, hoy se llevó a cabo el sepelio de tres de las personas que ayer fueron encontradas por los cuerpos de rescate. Veamos lo que aconteció hoy en San Vicente de Chucurí. En una de las pocas calles de San Vicente de Chucurí que permanece despejada, familiares y amigos realizaron el sepelio de tres de las víctimas de la avalancha de la quebrada de las cruces. Juan Carlos Álvarez, hermano de Natalia Álvarez, una de las jóvenes que perdió la vida, pidió fortaleza al Señor para afrontar la tragedia. Con mucho dolor, pero que sea nuestro Señor resucitado y que nos dé la esperanza, la fortaleza y el consuelo y todas las familias puedan superar desde la fe. Otro de los cuerpos recuperados fue el de Clarice Ardila, de seis años. Su padre, William Ardila, también perdió a su esposa y otro hijo en la avalancha. Agradeciéndole a los entes de control que todavía no han parado la búsqueda y que parece que hoy sigue todavía buscando el resto de cuerpos que faltan por llegar. La tercera víctima identificada es Jofe Iesela Forero, de cuatro años, quien había desaparecido junto a sus padres y hermanos. La alcaldesa del municipio de San Vicente de Chucurí, Emilce Suárez, aseguró que continúa la búsqueda de las cuatro personas que continúan desaparecidas. Está todo un cuerpo de organismos de socorro haciendo la búsqueda desde el río Sogamoso, donde fueron encontradas estas cuatro personas el día de ayer. En estos momentos especialistas de medicina legal trabajan en la identificación del cuarto cuerpo que fue hallado en el río Sogamoso. Desde aquí, gracias a este equipo de comunicación... ¿Qué se llama? Para cerrar, quiero contarles que Caracol Noticias es el único medio que está emitiendo información desde aquí, gracias a este equipo de comunicación llamado Live View, que pues nos permite hacerles llegar la información de lo que ha sido esta emergencia. Desde San Vicente de Chucurí, con la cámara de Robert Ramírez, Daniel Pedra Zamantilla para Noticias Caracol. Gracias, Daniel. Volvemos con César Sánchez, quien sigue sobrevolando la sabana de Bogotá. ¿Dónde se encuentra César y qué se ve? Buenas tardes. Pues nosotros seguimos acá sobrevolando la sabana de Bogotá con el coronel Fabio Castañeda, comandante de la Policía de Cundinamarca. Coronel, ¿cómo se garantiza la seguridad en estas fincas que han sido inundadas? Bueno, dos helicópteros de la Policía Nacional permiten sobrevolar permanentemente la zona más afectada de la inundación, así como dos lanchas que están recorriendo permanentemente los municipios más afectados de Cajicá, Tocantzipá, el mismo Chía, recorriendo para evitar que los delincuentes hagan de las suyas y se lleven las cosas aprovechando la inundación. Garantizamos con esto la seguridad, es importante que se comunique al 1, 2, 3, que llame si hay personas sospechosas, que informe y que colaboren dentro de esta tarea. Esta es la información por el momento, acá desde la sabana de Bogotá, César Sánchez, Noticias Caracol. El panorama desde el aire, César, gracias. Desde muy temprano, organismos de prevención y atención de desastres en Cúcuta, Norte de Santander, realizan la evacuación de familiares, de familias, en una zona de alto riesgo. El fuerte invierno provocó la caída de cuatro viviendas. Las constantes lluvias que han caído en las últimas horas en Cúcuta, Norte de Santander, provocaron la caída de cuatro viviendas en el barrio San Rafael, en el sur de la ciudad. 15 familias más de la zona debieron evacuar sus casas por este deslizamiento que amenaza con destruir lo que encuentre a su paso. Nosotros vamos a evacuar 15 familias, un total de 70 personas, y en este momento hemos evacuado ya tres familias. Lo que se quiere es prevenir de que la montaña, de pronto, va a generarnos un inconveniente a nivel de seguridad para las personas. Desde muy temprano, los afectados fueron sacando uno a uno los enseres de sus viviendas tras el inminente peligro de un derrumbe. Es triste ver que de un momento a otro todo se caiga, uno no sabe ni qué hacer, ni para dónde ir, ni para dónde moverse, ni a quién recurrir, porque ante una situación de esas... No, a uno no le da tanto temor, sino la nostalgia de irse de su barrio y de su casa. Esa es lo que más le tristeza a uno. Muchas de estas familias aún se niegan a desocupar sus casas, en las que han vivido por varios años. En las próximas horas los afectados serán trasladados por las autoridades a albergues temporales, mientras empiezan a llegar las ayudas del gobierno nacional. Lo que pasa en Cúcuta Norte de Santander se ve en Noticias Caracol. 35 viviendas y varios locales tuvieron que ser evacuados por peligro decreciente de la quebrada La Iguaná en el occidente de Medellín. Juan Pablo López, ¿qué solución dan las autoridades? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues en esta zona donde ustedes ven al fondo, en la quebrada La Iguaná en el occidente de Medellín, pues se han hecho operativos que siempre... Pues estos operativos lo que pretenden es dar seguridad a la gente que está en las riberas de esta quebrada, en La Iguaná. Históricamente ha habido varios desbordamientos en esta quebrada y también algunas personas han resultado afectadas, pero lo que quiere la Alcaldía de Medellín es que definitivamente estas personas estén seguras. Estas personas estén en un lugar donde puedan contar con toda la seguridad y con todas las garantías. Claudia Cadavid, directora del Instituto Social de Vivienda de Medellín. Buenas tardes. ¿Y qué solución está dando la Alcaldía de Medellín y la Administración Municipal a estas personas que están siendo evacuadas de esta zona? Buenas tardes. Pues sea lo primero a advertir que el municipio de Medellín ha desplegado todas estas acciones en primera instancia por proteger la vida de estos grupos familiares y concomitantemente brindarles toda la atención con los programas que desde el municipio se tienen para el efecto. Hoy estos grupos familiares se encuentran albergados y autoalbergados muy prontos a ser atendidos con el programa de arrendamiento temporal que hoy tiene el municipio de Medellín para todas las familias que hoy están siendo evacuadas del lugar. Y además ustedes han hecho también operativos y han dado también beneficios a las personas que han resultado afectadas para el invierno, no importa que sea esta zona u otras de la ciudad. Sí, estamos en una tarea difícil, pero tratando de proteger todos estos grupos familiares que por uno u otro evento se están viendo afectados como les digo siempre con el programa de arrendamiento temporal como una medida inmediata y temporal hasta tanto puedan acceder a una solución definitiva de vivienda. Es importante anotar que todos estos grupos familiares están accediendo al programa de viviendas nuevas de esta administración. Perfecto, estaremos muy pendientes de la evacuación que se haga en los próximos días. Estos talleres también que ustedes tuvieron la oportunidad de ver pues también van a ser evacuados la mayoría de ellos y van a ser reubicados en otras zonas de la ciudad de Medellín. Todo para garantizar la seguridad de estas personas. Todo lo que pasa en Medellín y Antioquia se ve en Noticias Caracol. Juan Pablo, gracias. Continúa paralizado el puerto de Barranquilla donde dos barcos permanecen encallados en el canal de acceso. Margarita Ariza, ¿cuál es la situación en este momento en el puerto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz Helena. En estos momentos cinco remolcadores realizan las labores de salvamento de estos dos barcos que quedaron encallados en el puerto de Barranquilla. Hay mucha preocupación de las autoridades porque cerca de diez embarcaciones no han podido entrar ni salir del puerto. Se estima que con aproximadamente unas 150 mil toneladas de carga algunas ya empezaron a ser desviadas hacia los puertos de Cartagena y Santa Marta. Desde hacía ocho años no se presentaba una situación similar en esta terminal. El encallamiento de estos dos buques en el canal de acceso, uno de bandera griega y el otro de Estados Unidos, cargados con granos, mantienen paralizado el puerto de Barranquilla. Desde hace más de 40 horas no han podido entrar ni salir embarcaciones para cargue y descargue. Esto que está pasando es anunciado. El problema simplemente es de dragar y de dragar bien. No estamos dragando bien. Con Magdalena y su contratista no ha cumplido con su cometido contractual. A raíz de esta situación, las embarcaciones que esperaban ingresar al puerto de Barranquilla con miles de toneladas de carga empezaron a ser desviadas. Tengo noticias ya de avisos formales de desvío de seis embarcaciones que se dirigían a Barranquilla. Fácilmente pueden ser 30 o 40 mil toneladas que se han desviado. Con una draga de la Sociedad Portuaria de Barranquilla se empezarán las próximas horas a dragar los bancos de arena en donde se encuentran encalladas las dos embarcaciones. Las autoridades están haciendo un llamado al gobierno nacional. Se necesita con urgencia el dragado del río Magdalena. Pues se han creado algunos bancos en donde se encuentran pues encalladas estas dos embarcaciones. Como podemos recordar, el año pasado en menos de un mes encallaron cuatro buques también cerca al canal de acceso. Y ahora se repite esta historia con dos embarcaciones de banderas extranjeras. Desde el departamento del Atlántico, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias Margarita. Todo esto es consecuencia de la sedimentación que lleva el río Magdalena en esta temporada invernal. Y las consecuencias de las lluvias también se viven en Boyacá. En San Miguel de Sema está Juan Carlos Pardo. Juan Carlos, buenas tardes. Panorama a esta hora. Hola Andrés, el panorama es desolador aquí en este municipio de San Miguel de Sema. Son aproximadamente 5 mil las hectáreas que han resultado inundadas. hectáreas de pastos, hectáreas de cultivos en este lugar, San Miguel de Sema. Como pueden observar, en este momento San Miguel de Sema está convertido en un espejo de agua en detrimento de las personas que viven acá, como Juan Carlos Parra, un ganadero de la región. ¿Cuál es la situación para ustedes, para el sector ganadero, esta región de Boyacá? Es una situación dramática. La situación es terrible para nosotros. Las pérdidas son incalculables. Venimos hace más o menos mes y medio trabajando arduamente para controlar los niveles de los ríos. Ya se nos inundó la parte de San Miguel de Sema. Estamos trabajando fuertemente para salvar la zona de Simijaca. Pero es una situación dramática. Es una situación muy difícil para los ganaderos. Estamos en la gran mayoría de la gente de San Miguel está entrando a la quiebra, en bancarrota. Entonces, es una situación muy, muy difícil para nosotros los ganaderos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Es Juan Carlos Parra. Y les voy a mostrar también los trabajos que vienen realizando. Más de 60 hombres entre la policía y el ejército aquí, en este lugar. Son precisamente uniformados que están dedicados a hacer los jarillones, a reforzar los jarillones aquí, en este lugar. Vale la pena señalar también que Guillermo Salinas, el alcalde de esta localidad, ha manifestado que son tres las vías de acceso. Son Simijaca, la vía de acceso también por Capellanía y por San Miguel, por Chiquinquirá. Las dos primeras ya están totalmente bloqueadas. Y la una tercera tiene paso restringido. Situación difícil para llegar los vehículos a esta población de Boyacá, San Miguel de Sema. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Pues Juan Carlos, veamos ahora cuál es el pronóstico del clima para este fin de semana. Edgar Veloz está en el IDEAM. ¿Qué nos espera, Edgar? Ojalá buenas noticias. Muy buenas tardes. Pues este va a ser un fin de semana bastante pasado por agua. Nos encontramos con la meteoróloga del IDEAM, Ruth Mayorga. Doctora, ¿cuál va a ser la situación en los departamentos del país? Para ese fin de semana se esperan lluvias, especialmente en el norte, centro de la región andina y en sectores del oriente de la región caribe. Especialmente en departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Rizaralda, Cundinamarca, Boyacá, Santander, norte de Santander y en el norte del país, en La Guajira, Cesar y Magdalena. ¿La situación de alertas de prevención cómo está? Se mantiene alerta por inundación, especialmente a lo largo de los ríos Magdalena, Cauca, Meta, Arauca, Río Bogotá, inclusive el río Ranchería en La Guajira. Y en cuanto a amenazas por deslizamientos, en los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda, también Santander, norte de Santander, Cundinamarca y a lo largo del eje cafetero. El pronóstico del IDEAM es que en la próxima semana continuará lloviendo. Edgar Velosa, Noticias Caracol.